...el partido ya definitivo, ¿no? del descenso. Así es, un victoria que no gana, arbitraje del matemático Zahid Martínez en el Estadio Morazán en una jornada de muchos partidos simultáneos. Así empezaba Portillo, el portero Pablo Álvarez que hizo un oso que lo veremos más adelante. Aquí salvaba la defensa. Vamos a ver, tiro de esquina, pelota en el área y va a llegar el camello belgado que estuvo inspirado, el volante de contención del España marcaba el primero. Su segundo gol del campeonato. Y mire lo que sucede aquí. Cardoso en el centro, el primer poste al minuto 43 y se equivoca Pablo Álvarez, el portero del victoria. Autogol. ¿Este es un autogol del portero? No, no, oficial, oficial autogol. Sí, eso es autogol. Ya han habido otros que han marcado autogol. Bueno, le pasó también a Noel Valladares en el Mundial. Así que ya estaba 2 a 0. Vamos a las acciones del segundo tiempo. Ahí está Miguel Fardero, el técnico de la máquina. Tiro libre de Jovenavides. Y vea otra espantosa acción del portero Álvarez. Y de nuevo llegaba el camello belgado. Anotaba su tercer gol del campeonato. Salvaba a Kevin Hernández. Landazuri ya había entrado a la cancha porque la verdad Pablo Álvarez ya estaba nervioso. Ya su mente estaba en otra cosa. Aquí vemos al chino López que entró de cambio en el partido para Real España. Disparó al poste. Y el penal, Orlando. Marlon Ramírez, Machuca Ramírez aquí. La falta que le comete Arevalo y Porciano Ávila. Sí. Turdazo para vencer la portería de Kevin Hernández. Exactamente. Su segundo gol del torneo. Otro remate al poste. El Real España disparó Deportillo. 3-1. Ganó el España. Un partido con un resultado negativo que nada nos favorece. Que nos aleja ya de los puestos de Liga Nacional. ¿Ya ve usted el equipo descendido, don Horacio? No, matemáticamente no. Mientras estemos ahí todavía cosas se han visto. ¿Eso es un sepulto que no se vea? Cada vez más difícil, lógicamente. No podemos desconocer eso. La mala noche del arquero, sin duda alguna, se ve reflejada. Un ser humano. Sí. Estamos de seres humanos. Se equivocó. Hay que respaldarlo. El cambio lo hice por cuidar a la persona. No por castigarlo, no por cuidar a la persona. Porque su cuerpo estaba aquí. Desde que llegamos, nunca hablamos del tema del...